En algún momento de tu vida has formado parte de un equipo que funcionara muy bien, donde te sentías muy a gusto, donde disfrutaras trabajando, donde te sintieras orgulloso de estar allí y donde sacaran la mejor versión de ti mismo. Miren de donde miren a nuestro equipo, verán lo mismo, verán un grupo de personas alineadas en torno a unos valores y a unos objetivos en ambos casos compartidos. Tener a una persona enfrente que es capaz de escuchar, de asentir con la cabeza, de darte un feedback, de no juzgarte con aquello que le estás contando, permite que te relajes y que generes un vínculo de confianza con esa persona. Lo que suele suceder es que cuanto más importante es la conversación, peor lo hacemos. Solemos fastidiarla cuando la conversación deja de ser normal y corriente. Por eso es clave anticiparse y aprender a identificar esas situaciones difíciles. Crear un equipo es una labor, es una tarea de muchísimo tiempo que nunca se termina de aprender y que requiere grandes dosis, por un lado de paciencia, por otro lado de compresión y por otro lado, y tan importante o más, grandes dosis de liderazgo. ¡Gracias!